El pasado 18 de abril dio comienzo un curso de simulación empresarial que se desarrolla en Sodemar. Tras el primer mes de clase, su profesora Charo Alonso hace una valoración de lo impartido. Pues hasta ahora hemos puesto en marcha lo que es la empresa simulada. Previamente le hemos estado dando unas nociones teóricas sobre los pasos que habría que seguir para ponerla en marcha. Y ahora mismo ya están simulando, interactuando con otros municipios. Son 14 municipios más los que nos permiten hacer labores comerciales, de comprar, vender, para que después le den viabilidad a los que los otros departamentos de contabilidad, de facturación y de recursos humanos. Este curso de 280 horas de duración contempla el desarrollo de actuaciones de formación, orientación, capacitación y asesoramiento a través de la simulación de situaciones reales de la empresa. Pues tenemos una recesionista, hace sus labores de recesión, tenemos el control del almacén, donde tenemos nuestra gestión, nuestro control de productos, lo que es la facturación de la empresa, la contabilidad, recursos humanos donde se han dado de un inicio, se hicieron las entrevistas incluso, se han elaborado los contratos y se van a hacer las nóminas y la parte que más movimiento está teniendo al principio para activar lo que es la empresa es el departamento de ventas y el de compras. En ellos pues están contando, como te digo, con las otras empresas y hacen labores comerciales de comprar y vender otros productos o servicios que nos ofrecen. Estas prácticas que realizan les servirán para salir preparados al mundo real una vez que finalicen el curso. Pues yo espero que algunos, sobre todo hay chicos aquí que acaban de hacer lo que es el ciclo de grado superior de administrativo, pues que tengan una experiencia práctica, que hayan contactado más con lo que es la realidad de las tareas administrativas de una empresa. Entonces sean capaces de cuando lleguen a un posible puesto de trabajo puedan desenvolverse. 15 jóvenes forman parte de este curso, del que esperan salir con la experiencia suficiente para entrar en el mundo laboral. Pues de este curso lo que espero es el tener experiencia para poder, mientras antes posible, pues meterme en el mercado y coger bastante experiencia para... Y desde aquí, desde este curso se aprende, todos los departamentos, todo se va haciendo de cero y se va aprendiendo y la verdad que lo que esperamos, por lo menos yo y mi compañero la mayoría, era eso, tener nuestra experiencia y muchos de ellos vienen también de terminar su estudio y otros vienen de... para actualizarse. Y lo que queremos, lo que estamos buscando es eso, es tener nuestra oportunidad en el mercado laboral. Cuando finalicen las clases a principios de verano, estos jóvenes estarán preparados para cualquiera de los departamentos de la empresa. Estamos haciendo distintos departamentos y cada uno estamos encargado de nuestro departamento y llevando la empresa poco a poco para adelante.